... Bueno, a ver, Eduardo, ¿por dónde comenzamos? Eduardo Puma Tanque. Bueno, yo creo que el inicio, el inicio permitía augurar un desarrollo distinto para Universitario Deportes. Se encuentra el gol rápidamente, jugando en condición de local. Un cienciano que aparentemente iba a perder la línea, iba a perder la figura. Yo creo que el mérito fundamental de este equipo visitante de hoy fue eso, el orden que mantuvo. Yo creo que en todas sus líneas, muy parejo, muy equilibrado, muy solidario, con un gran compañerismo para buscar qué recuperar y después intentar ser paciente para que se dé una situación como esta. Aunque en una pelota parada, Ramón Rodríguez consigue hacerse goleador del torneo y darle el empate a un cienciano que yo creo que hizo todos los méritos esta tarde para llevarse a ese punto de una manera bastante merecida. Ahora, en ese orden, en ese sacrificio del equipo cusqueño, uno tiene que sumar, por ejemplo, la experiencia de Martinucci, la jerarquía de Pereira, partidazo de Pereira, junto con Acaciete, lo que hizo también los dos laterales, la mitad de la cancha con el orden que tenía Nacaya con Castrillón, Puma, Tanque. Yo pienso que cienciano jugó como una final. Yo creo que todos están ordenados, todas sus líneas. Eso es lo que hizo, ¿no? Un partido difícil a la U. La U extrañó, extrañó mucho a Ruiz. Sí, la U confunde por momentos la velocidad con el apuro, ¿no? Y en ese apuro entré en imprecisión. Eso hizo que la U no sea clara en la elaboración. Cienciano es un equipo con mucho mérito, metido en el partido los 90 minutos. Un equipo que sabía lo que tenía, que era responsable de lo que tenía para venir a proponer a un universitario de deportes que había avasallado ya al Galvez. Cienciano no se iba a dejar. Cienciano iba a venir a meterse un poquito atrás primero, a esperar a ver qué hacía la U y luego a ver qué era capaz de hacer. No sé, se esperó luego del gol. Creo que lo que dice el flaco es totalmente cierto, ¿no? Es un equipo maduro, el cienciano. Es un equipo que tiene gente con oficio, con gente que recibe un gol rápido, pero que aún y con eso puede sostener, puede superar y puede empatar el compromiso. La U extrañó el movimiento, extrañó la dinámica que le pone Rui Díaz en el ataque para poder mostrarse, para poder generar espacios. No funcionó Guastavino en el primer tiempo como opción, que fue la opción que puso Comiso y luego en el segundo tiempo cuando pusieron a un 9, dejaron de jugar como para un 9. Entonces ahí fue que la U pierde y comienza a generarse desesperación y Cienciano aprovecha eso. Ahora, Eduardo, uno tenía en este segundo tiempo o al menos la expectativa de...